Crecen las expectativas en la población sobre qué medidas tomará el gobierno en el próximo año. La mayoría de la gente celebró en familia y en algunos casos participaron de actividades religiosas con motivo de las navidades, como ya es tradición para el pueblo dominicano. Bueno, compartir con mi familia, en casa ir a la iglesia y siempre adorarlo y alabarlo a él. Pasamos bien en familia, la pasé y bien, no como uno quería, pero la pasamos bien. Bien, bien, gracias a Dios, estamos vivos, eso es lo importante, disfrutando con la familia, no hay más nada. También aprovecharon la oportunidad para pedir a las autoridades que haya más circulante y cambios en favor de la población. La Navidad estaba media pobre, este año no vi mucha alegría, o sea, como todos los años todo el mundo pinta, pone arbolito, este año lo vi como muy apagado. Que haya más trabajo, que haya más empleo, que se haya más movida, el doble, no se ha visto eso, pero que se haya más cambio. Esperan mayores esfuerzos para enfrentar las denuncias de corrupción y mejore la seguridad. Para Super Noticias, Katy Alcántara.